Muchachos, me ha hecho llorar varias veces aquí el maestro Carlos La manera en que me ha tratado, la manera en que me ha dado la bienvenida Siempre con esa emoción, después de tanto recorrido que lleva Y todavía como si fuera la primera vez, disfrutar el escenario Gracias por esa enseñanza maestro Carlos, muchas gracias Yo nada más, vengo a que gritemos juntos ¡Váganos a vos, cierras tu espectáculo! ¡Porca! ¡Porca! ¿Sí? ¿Quién quiere que gritemos Maca Cosa Pó? No los oigo, está como muy... Y los de acá Y los de Chiapas Y los de Guadalajara Entonces vamos a hacer juntos el Maca Cosa Pó, ¿te parece? Y entonces vamos a decir los dos Tomamos posición Ponemos nuestros dedos y decimos ¡Malcan Cosa Pó!